Hey amigos, aquí te tengo un vídeo para mostrarte la conexión que te puede servir de ejemplo si te pierdes con la válvula canister aquí la tienes, Suzuki Gran Vitara y en estas dos conexiones viene aquí del tanque aquí trae un pequeño filtro viene la conexión del tanque de los gases del tanque y entra aquí a la válvula canister viene aquí, entra acá y de aquí sale y aquí sale hacia arriba sube por aquí por este conducto y aquí entra el sistema de admisión por medio de este celunoide de esta válvula que recibe unos pulsos de la computadora se abre y se cierra según las revoluciones dependiendo también del MAF y la apertura de la bieleta de la entrada de admisión entonces esto va regulando estos gases que vienen directamente del tanque para entrar aquí por medio de este celunoide ok bueno amigos eso es todo, viene aquí así aquí entra y aquí entra el sistema de admisión ¿ves? aquí está la válvula, regula y entra aquí al sistema de admisión y por aquí viene el conducto viene aquí, baja aquí baja por esta y aquí lo tiene, ahí tiene el canister esto por dentro es lleno como de pepitas de carbón yo lo he destapado en algunos coches pero es mejor esto evitar, si esto no falla es mejor evitar limpiarlo eso porque hasta lo puede dañar es mejor si da el fallo en el motor y prende el chivato o ya está fallando bueno ok lo abrimos y lo tratamos de limpiar o lo cambiamos directamente pero esto destaparlo, repararlo pues me parece que no es mejor cambiarlo y comprar uno nuevo y listo vale un abrazo pues desde Bélgica venga, chao